Angel, ya liberada de mis perros, podemos seguir charlando. Bueno, un poco para contar lo que pasó hoy en Los Ángeles de la mañana, a partir de que Janina dijo que nosotras tres estábamos en contra de ella o que sentía que no teníamos onda con ella, yo quería hacer un trabajo, no hago otra cosa más que generar vínculos, a veces de amistad y a veces netamente laborales. No llevo quejas a la producción, no estoy pidiendo que me cuiden, no estoy pidiendo la cabeza de nadie, no estoy pidiendo que me saquen de una situación incómoda, voy, trabajo y simplemente eso, nosotras podemos compartir cosas, a veces más, a veces menos, tener momentos, pero era simplemente una pregunta, a ver qué era para ella tener onda o no tenerla, porque me involucró a mí y eso me llamó mucho la atención, en qué momento ella dejó de sentir que yo tenía onda con ella. puntualmente yo en mi labura, aparte ella entiende el juego como nadie, se supone, tiene humor, se supone, se las banca a todas, se supone, pensé que se la iba a bancar, hay que reírse un poco más. lampe... lampe...